Estamos de vuelta en Elden Ring y mira da la casualidad de que subiendo por aquí hay una cosa horrenda que vamos a intentar derrotar. De alguna forma, como podamos. ¡Epa! ¡Opa! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! 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 ¿Estás a venir por aquí detrás? ¿Dónde está? Ok, por aquí. Maldita sea. ¿Estás en amigos invisibles? ¿Qué? Toma ya. ¿Aquí no hay nada? Oh, ya. ¿Aquí no hay nada? No hay nada. Esto es como la punta del mundo, ¿no? Voy a ir por aquí ahora. Bajar. ¿Qué es esto? Ajá. 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 Es como trampa hacer esto, porque si te fijas me quito del caballo, o sea, abajo del caballo Bajo del caballo, entonces tengo iframes de invulnerabilidad cuando lo hago, es un poco como cheating eso, ¿dónde estoy yendo por aquí? Maldita sea No, maldita sea Ibai me mata Maldita cosa asquerosa Maldita sea cosa asquerosa Maldita sea No debería haber un Site of Grace por aquí ¿Por qué no lo hay? Voy a simplemente pasar corriendo Sin molestarme con los tipos estos No, 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 no No, 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 no Y aquí hay un mapa Es que por aquí ya había venido Por aquí había venido, de alguna forma Pobre Está hablando de Rijkaard Y por aquí ya había pasado, parece Sí, en efecto Pero Lo que no he hecho es venir por aquí Aquí Easy peasy, easy peasy. ¿Pero que he llegado a ir? Supongo que sí, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Es muy fácil. Learn harder, Cerulean Hidden Tear. Vamos a ver si aquí hay... Parece que se han puesto mensajes aquí, como de que se puede ir, tal vez. ¿Hay jumping? No. No me fío de nada de eso, de intentar saltar por ahí. Ah, esto es... Esto es donde empecé, creo. Esto es justo donde empecé. Exactamente. Lo voy a curar porque no quiero morir de alguna tontería. No. 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 por ahí hay un paso por ahí en verdad hay un paso o sea que es difícil de entender cómo es funciona este ley el sabio todo esto ya lo he pasado supongo interesante que por ahí haya un paso y si lo intento buscar por aquí porque siempre puedo volver con el bonfire voy a intentar encontrar un paso por la parte de abajo tal vez por aquí nada no hay un paso por aquí si está tendrá que ser más abajo luego como eso pero más grande básica tal vez por aquí debajo creo que está un poco lejos quizás también puedo meterme por aquí salir casi me ponen en por cierto no tengo suficientes lunas para subir de nivel si si las tengo si las tengo ahora habrá un monstruo allí fuera si lo ha ah no no lo no qué es esto quién es este nada olvídalo ahora que lo pienso es posible que la entrada sea justamente a través de esa cueva suena muy probable porque si no lo había visto por aquí es algo que habría visto porque por aquí ya he explorado simplemente voy a llegar al castillo de morme por aquí o sea estaría como por aquí creo pero no por aquí no está un momento puede ser que por aquí hacia este lado no haya explorado también porque creo que en efecto ahí había un enemigo que tal vez maté pero puede que no llegara a ir por allá es muy amarillo esto ¿no? es como muy amarillo vamos a probar de ir hacia aquí a ver si se puede y aquí había un gigante oh vamos a probar de ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que esté por esta cueva en verdad, pero ahora no voy a ir por ahí, voy a ir por... Vamos a ver, vine por aquí, subí por aquí, llegué hasta aquí... Creo que hay aquí... Exacto... Y ahora, por cierto, voy a subirme el nivel, que esto se traducirá en tener un punto más de inteligencia, como podría ser de otra forma... Entonces, ir por... ¿Por dónde? ¿Por este lado, tal vez? Si es que se puede, debe haber ido ya por aquí... Y además, no se puede pasar por aquí... Creo que pone tri-jumping... Behold beautiful... Bueno, o sea, es un montón de niebla y poco más... Entonces, no es por aquí esto, en verdad... Es por el otro lado... Por aquí... Es en realidad hacia la entrada esa... Vamos a ver si subo por aquí... Se llega más rápido por el otro bonfire... Eso sí está claro... Se llega más rápido por el otro, sí... Eso hay que saltar y bajar... Y... Aquí... A ver si puedo... Estaría bien que pudiera invocar, ¿no? Mierda... Uh... ¡Crol! Gracias por ver el video. 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 Botea de perfume, qué práctico, ¿no? ¿Qué? Ok. Un Hidden Path. No veo un carajo aquí, un momento. ¿Qué? Este... Pasar a la habitación. Pudding Horn. Back ahead. No me digas. Por aquí... Qué mazmorra más random, ¿no? O sea... No. 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 Andamos. No. No. Anda, un coco. Ah, esta es otra habitación. Qué sitio más raro, ¿verdad? Y un momento. Bueno, aquí había un objeto y ya está. No había nada más. ¿En qué voz estás pillado, Rodrigo? Dime en qué voz estás pillado, Rodrigo. Aquí ha pasado algo. Aquí hay enemigos. Aquí hay Scarlet Rod. Ah, mira. Ah, pero es muy fácil ese. ¿Hay más enemigos? No, solo hay esto, ¿no? ¿En unas vírgenes? ¿Quieres que te ayude con unas vírgenes? No sé yo, ¿eh? No sé yo. A mí me da mala espina eso. ¿Esto es una mazmorra o no? Todavía no entiendo. Esto es una... ¿Esto qué es? Esto es el interior. Esto tiene toda la pinta de ser una mazmorra, pero toda. Esta es la puerta del boss. Como no me estés pidiendo que te ayude con Renala, no lo entiendo. No lo entiendo. Rodrigo, 78. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué te pasa? Venga, tírate si te atreves. Tírate aquí si te atreves. Oh, no se atreve. Qué cobardica. Esto me da recuerdos muy chungos de Dark Souls, ¿eh? Dark Souls 2. De Iron Keep. You don't expect pickle. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, what the fuck. What the fuck. Me da una pinta muy chunga eso. Bright Tail. Espera, estoy oyendo por aquí un ruido. Sospechoso. Oh, no. Perros no, por favor. Me cago en la puta hostia. ¿Qué ha sido eso? ¡No! Atácale al perro, maldita sea. Claro que sí. Claro que sí. Voy a poner... Voy a poner mi señal de invocación. ¿Vale? Así, si quieres, me puedes invocar. Ya está, ya lo tienes. Mierda, mierda, mierda. ¿Esto qué es? Strongfall. Ah, 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 ah. Vale, vale. Ven aquí, ven aquí tú. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No, 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 maldita sea. Quiero que vengas aquí, picho. No quiero que me molestes con el tipo este. Venga. Venga, ven aquí. Basta ya. ¿Qué está haciendo? Te estás destrozando. Das ist für Foten. Rodrigo, si quieres que te ayude, creo que me vas a tener que crear un password o algo. ¿Lol? No, 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 no. O sea, creo que tienes que ir a lo de multiplayer y crear un password para multiplayer privado, entonces me puedo unir. Me compartes el password y me puedo unir. No. Lo, 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 lo que tienes que hacer. Val executioner. NeICA. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Qué loco que se ha puesto esto! ¿Dónde está este tipo? ¿He subido por aquí? ¡Uy! ¡Se acabó la sesión de multiplayer! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Ertris Seal! ¡Esto es un talismanito que me han dado! ¿Aquí qué es? ¡Ertris Favor! ¡Ertris Seal! ¿No es un Ertris Seal? Puede que no sea un talisman esto. Puede que no sea un talisman. No sé qué porras era, la verdad. A lo mejor era un objeto de una quest. Puede ser que esté aquí, ahora. No. Por cierto, antes que me han dado. Me han dado. Es que tengo tantas de estas que ya no sé. ¡Elimina! ¡All FP Consumption! ¡Oh! ¡Oh, my fucking god! ¡Oh, my fucking god! ¡Reduce Equip Loads! Y esto, ¿no? ¡Carose contento explotar! ¡Stop rumblos en death! ¡Enhances charge attacks! ¡More likely to break enemy stark stances! ¡Esto es muy bueno! ¡Use fire attacks! ¡Use lightning attacks! ¡Poly attacks! ¡Poly attacks! ¡Use poise! ¡Esto no está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Eresistencia! ¡And heal status! ¡Opalina! ¡Bust half! ¡Estamina! ¡Recuperación! ¡Bueno! ¡Y me caí por un agujero! ¡Por un sitio! ¡Básicamente ahora! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡ öl! ¡Uy! ¡Ahí! ¡oder! ¡Adiós! ¡Eros guerruros! Oh no, perros No te había visto yo Y esto No sé qué tipo de sitio es este ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que acabar bajando por aquí? O sea, me he caído por ahí por accidente Me he caído por accidente Y ahora estoy en un sitio random que... ¡Ah, estoy aquí! Vale, vale, vale Talisman ahead ¿Está un sword aquí? Sí, claro que sí Oh, mierda, mierda Estoy liando mucho Pero mucho Vale, estoy en la entrada, en verdad Estoy aquí ¿Dónde entré? Creo que voy a ir a... Ah no, estoy un poquito más adelante de la entrada Aquí están los perros Aquí está la entrada Por aquí arriba Por ahí Por ahí, por ahí Por maldita sea Bueno, no sé Voy a poner mi señal de invocación otra vez por aquí Por si acaso Rodrigo o otra persona me quiere invocar Sí, sigue estando ahí Toma, es la madre de Dios Si me tiro por aquí, ¿qué? Porque parece como un sitio para ir, ¿no? Esto Oí algo ¿Qué tal? Qué asqueroso ¡Ay! ¿Quién me está tirando mierdas? Mierda 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 Basta, hombre Basta, por favor Este ¿Cómo le ha liado tirándome aquí? De verdad ¿Y esto qué? Ski ahead But seek necessary item En serio Creo que puedo tirarme por ahí Y no me moriría Voy a subir Por aquí Qué raro que no me estén invocando Como que la gente ya se aburrió De este juego o algo Vamos por aquí Vamos por aquí Por ahí se puede pasar Pero creo que ya Después iré por aquí Estúpidos enemigos Estúpidos enemigos Patéticos Entonces ahora ¿Qué? Por cierto ¿Qué es ese? Hay un perro Ah, mira No No Bueno Voy a invocar esto ya Pues por ahí Maldita sea No cogí ese objeto Pues por aquí había un perro En algún sitio Por aquí no Por allá Creo Ah, y ahora me están invocando Claro que sí Creo que estaba por aquí el perro ¿No? Yo vi una puerta Con un perro Ah, creo que estaba por aquí El samurái Samurái ¿Y ahora dónde quieres ir? ¿Por aquí? Bueno, ok ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Estos perros Protege muy poco esta katana Pero muy poco Y ahora quiere ir por la salida principal Que es por aquí Y por aquí que hay nada Ah, se puede ir por aquí ¿Dónde va? Esto es sospechoso Muchas tumbas veo por aquí ya Oh, my God Oh, my God Casi me mato ahí, creo ¿Y esto qué? Oh, my God ¿Dónde va? ¿Qué hace este? ¿No había otro enemigo por aquí? No Y ahora Y ahora ¿Por dónde no se va? Ajá No Es un poquito laberíntico esto Pero aquí es donde vine Aquí es donde entré Donde estábamos antes Es el mismo sitio Y aquí es la entrada Que tiene las Estas Invadió un finger ¿Dónde va? ¿Dónde va? No No Oh, lo mató. Y ahora donde estoy, por cierto, estoy aquí abajo, bueno, voy a ir por ese paso que, vale, no era muy difícil ir por ahí, solo eran unos salt-ups un poquito, comprometidos. ¿En serio? Bueno, bueno, bueno. ¿Y todas estas puertas qué? Están cerradas, a Calicanto, no se pueden abrir. Bueno. Hay demasiadas puertas. Vi una y pensé, esta puerta tiene pinta de que puede abrirse. Tengo que intentar llegar hasta aquí. Saltito. El saltito. No, no. ¿Puedo saltar por aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a saltar por aquí? Ahora, cuidado, cuidadito aquí porque hay unos de estos. Oh, oh, my fucking God, man. No enemy ahead. O sea, si no lo ataco, no me hace nada este, ¿verdad? En efecto. Smoldering shield. Smoldering shield. ¿Puedo saltar ahí? Supongo que sí. Uy, 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 que me quemo. Ay. ¿Y por aquí? ¿Se puede ir por ahí? ¿Por dónde vengo? Por aquí es por donde vengo justo. Entonces, vamos a ver si puedo saltar... Allí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Desde aquí? Perfecto. Ya pensé, por un momento ahí pensé, uy, ¿qué pasa? ¿Se me ha colgado aquí o qué? ¿Qué pasa? Aquí cuidado porque hay un par de enemigos escondidos en algún sitio, no sé dónde. Y había otro, yo vi dos. No, no, no jumping ahead. Gracias. Por aquí, nada. Por aquí tampoco creo que tengo que ir hasta allí, ¿no? Sí, por aquí. Es por donde fui antes. Aquí está lo que está donde estaba antes el perro. Vuelvo a donde estaba aquí antes. Ahora me meto por... Ah, tengo que coger esto. Este objeto, bueno, seguro que es una tontería de objeto. Seguro que es una tontería, leche. If only a hot elden ring a precious item. Ah, qué bonito. Es que está haciendo una referencia secreta a el Señor de los Anillos. De tirar el anillo al fuego. Lo que hace Gollum en la historia original. Cuando le quita el anillo a Frodo y se cae al fuego del Monte del Destino. También llamado Orotruin en Sindarin. No sé cómo no me ha dado eso. Try left. ¿Por qué? Ah, yo me meto por aquí. Ah, no se puede abrir desde este lado. Ok. Try left, me dice. Bueno, pues try left. Ok. Albinauric Blood Cloth. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He llegado a una voz por aquí. Esto me da un poquito de mala espina, eh. ¿Por qué hicieron esto así, tan simple? O sea, se puede abrir aquí. Ya está abierto. No entiendo esto. Hola, hola, maldita sea. ¿Qué asquerosos? ¿Podría ser un hit? ¿Y esto qué era? Está muy oscuro esto, ¿no? Hice un ruido misterioso, además. No blocking ahead. Ajá. Qué cosa más maníaca, ¿no? First of Fear. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Venga, ven aquí? ¿Verdad? ¿Ven aquí? ¿Quieres venir? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? ¿Verdad? Es por ahí, pero creo que aquí había una pequeñísima salita. A lo mejor, a ver. ¿Qué hace? Oh, 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 mierda. ¿Ya está? Grace ahead, eso me gusta. Perfecto. Y además, esto es una puerta que se puede abrir, como las puertas normalmente se pueden, excepto si solo se pueden abrir de un lado. Oh, fire. Ok, por aquí puedo bajar. Bueno, bueno, bueno. La zona de la lava. O sea, no podía ser que no hubiera una zona de la lava, claro. Esto me suena a mala espina. Explosive grade bolts. Interesante. Bolts explosivos. ¿Por aquí qué? ¿Nada? ¿Nada? Esto es por donde esté, por donde entré, ¿no? Sí, entré por aquí. Perfecto. ¿Puedo subir de nivel? Sí, puedo. Todavía más inteligencia. ¡Ana, no! Sí. ¡No! ¡No! No, item ¿Qué es esta cosa? Está asquerosa Una especie de caracol de lava Qué asco, ¿no? Se pueden ir por la tierra No, no, tú no disparas No parecen muy peligrosos por eso ¡Ey! ¡Ey! Gracias, ¿eh? ¡Au! ¡Maldita sea! ¿Dónde? Cosa asquerosa Pero, basta Pero, ¿quién me está? ¡Pesados! ¡Pesados! Ah, me estaba disparando desde el otro lado, ¿verdad? Allí ¿Verdad que sí? ¿Verdad que me estabas disparando desde allí? ¿Qué ha hecho ese? Sneaky, sneaky, sneaky ¡Ay! ¡Maldita sea! Por aquí... Nada Me la saco, ya está Si soy muy fuerte De verdad ¿Qué pasa? Nada de ahí me ha dado ¡Eres un perro, eh! Aunque eres un perro Y por aquí Se podría saltar por ahí Pero, bueno What's the point? Ah, podría haber llegado aquí desde arriba Ya lo entiendo ¿Había un perro aquí o no? Big word of dawn Dragon ahead Esto me lleva arriba ¿En serio? A ver Oh, ok Oh, fuck No sé qué son todas estas cosas, en verdad Bueno, vamos a ver qué tal poderoso es ese hombre ¿No? Tiene pinta de ser bastante fuerte ¿No? Pero nunca lo sabremos Hey Bueno, sabemos que utilizaba magia negra De esta No se va a su cuerpo Curioso Vale Vale Aquí hay un boss gate O sea No me fastidies No me digas que esto no es un boss gate Porque no me lo creo Aquí hay... Ok ¿Qué es esto? Esto conecta con el principio Ay ¿Qué pasó aquí? Está sacando una plataforma que estaba metida en la lava? Bueno Cosa creepy ¿Y me puedo andar por ahí? Sí, bueno Obviamente puedo andar por aquí Si no Ya me dices para qué sirve esto Pero... O sea Espero que se enfríe un poco Si se enfría Mira, mira, mira Se enfría Todo bien frío Y entonces Aquí La cosa Es que espero que Al otro lado de esta plataforma Haya un Con... Fire Ah Aquí es donde empecé Justo Es justo donde empecé La zona esta Aquí Por aquí muy cerca Hay Un Site of Grace Aquí Exacto Bueno, ahora vamos a ver De qué onda Va El Jefe Si es que es un jefe Porque no lo sé Pero vamos a ver De qué onda va El jefe De esta zona Es que obviamente Ahí dentro va a haber un boss O sea No puede ser que no lo haya Es imposible Bueno, no Oh my god No puede ser 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 Coldskin Noble Este no es un boss, es un Es una especie de mid-boss Y por cierto, me ha dado bastantes almas Serpents, Amnion Uno de serpents, ¿qué es esto? Mira, está aquí Amnion fog bomb that bore and identify offspring Amnion from the mother's womb which cradled the poor and went at offspring of a repellent breathing ritual It will never dry out, remaining damp indefinitely Pues qué bien, ¿no? Se amedan Dragon bar Esto es un dragón Es una especie de serpiente, dragón Ok Ah, mira, aquí hay un elevator Un elevator Ajá, por ahí se puede ir Siempre Seguro que hay un objeto por aquí perdido Seguro que hay algo Para recoger O puede que haya incluso más No sé No, mimicry Ahead Lol Graciosillos Por aquí Puede que sea por aquí No, esto es solo para dar la vuelta Esto es una iglesia Por cierto Esto es una church Por aquí Por aquí tenemos Pues lava, 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 lava y más lava Y por aquí está el otro lado O sea, tengo que saltar, creo Poncho Me ¡Ah! Dejame en paz, cosa, por aquí se puede pasar. Sospechoso, 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 muy sospechoso, bueno siempre me puedo tirar y ir al bonfire otra vez en verdad. ¿Qué es esto? ¿Es otra zona esto? Ah, por aquí hay una puerta interesante, esto es la church, pero espera, aquí hay otra puerta que es donde está el elevator, o sea esto es un sitio al que seguramente acabaré yendo luego. Vamos a hacer un poquito más y vamos a parar porque la razón es que quiero tomármelo con calma esto. No quiero estar viciándome como un loco horas y horas y horas y más horas porque sabes que es que hay que hacer otras cosas también en la vida, no solo viciarse. Pero, bueno, un ratillo al día, una orilla, no hace mal a nadie, pienso yo. Coge el maldito objeto, maldita sea. Ah, por aquí. ¿Quién te iba a decir que podía llegar a ir aquí? A los picos que veía en la distancia cuando llegué a Liurnia. Esto me da un poquito de mala espina, eh. No. 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 Ya está. No alcanza a llegar allí. Oh my fucking god No me fío en nada de esto ¿Qué es ese ruido? Claro, tengo que subir todo el camino otra vez hacia arriba, qué bien Hey Mira, aquí estamos Hey, se podía ir por ahí Vamos a ir por ahí Vamos a meternos ahí Y también se puede ir por aquí Parece Sí Pero ¿Y ahora dónde me ha llevado? Vale Como al otro lado esto, ¿no? Uy, qué miedo, estas serpientes, ¿no? What? ¿Cómo están por la lava? Porque son salamandras, por eso pueden vivir en la lava Oh no, mierda Cr fallenando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a meter Mierda, todavía queda otro. Creo que ya está. Qué peligroso que es estos bichos. Es que te... ¡Oh! Qué horror de bichos, de verdad. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Qué? 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 ¿Hay algo interesante por aquí? ¿Estás muerto ya? ¿Qué? 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 ¿Qué me dice esta tipa? ¿Qué me dice esto? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué llevas tú en la cabeza, pavo? ¿Llevas un culo en la cabeza? A lo mejor para ti. ¿Ese? Bla, 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 bla. Wakefwick. ¿Qué? Ok, me han dado los del multiplayer. No sé por qué han tardado tanto en darme. No hidden path ahead. Mira, es un red air tree rojo. Interesante, o sea, no me acordaba de esto, pero es interesante que aquí haya caído aquí para recordar. Visitar el resto. Estaba por aquí. Temple of Aigley. Prison Town Church. Guest Hall. Supongo que tengo que ir aquí. Sí, porque es donde el puente estaba ahí en medio. Exactamente. Y bueno, creo que por hoy una hora y 37 minutos. Voy a subir de nivel otra vez. Adivinad qué voy a subir de nivel. Adivinad qué voy a subir de nivel. Inteligencia. 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 Y momento, a ver si tengo algún hechizo. Creo que tengo demasiados hechizos aquí. Este lo uso. Este en el fondo no lo uso nunca. Este lo uso. Este en el fondo no lo uso. Y a ver, F-Cost 38, 36, 12, 43. Ah, no, espera. Lo que quiero mirar es el nivel de inteligencia que requiere. 52. ¿De qué tengo ahora? 57 creo que tenía. 57, ¿no? O sea, este es el hechizo más potente en principio que tengo. Y por cierto, el arma que tengo es esto. Carian Glynstone Staff. Buscarian Sorcery. Ah, las Carian. O sea, las Carians son estas de aquí. O sea, estas son más fuertes. Vale. Ahora voy a usar estas, estas y esta. Este es un área de efecto también. Esto puede estar bien también. Y los meteoritos me gustan mucho. Vale. Debería desequiparme este tal vez. Porque es como... ¿Para qué voy a usar eso si tengo otras cosas que tienen quizás más utilidad? Este de aquí me lo voy a quitar. Y me dieron una cosa que en el fondo es muy buena. O sea, aquí tengo. Boost Magica Attack. No. Stands Break Easier. Magica Attack. En el fondo este es muy bueno. Pero es que me dieron esta cosa, pavo. Elimina todo FP Consorption en Mixed Physique. Esto es, pero absurdamente, ridículamente bueno. Muy bueno. Poise... Heals... Ah, me gusta lo que tengo. O sea... Prefiero esto que el otro. Es que quiero... Me gusta más el cuerpo a cuerpo que la magia, en verdad. Aunque esté haciendo esta build loca. Y después también me dieron... Esto. If you successfully invade, multiplayer inversion will begin. Bueno, bueno, bueno. Pues en todo caso. Hasta aquí. Elden Ring Volcano's Manor. O sea, que significa algo así como la... 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 La mansión del volcán. Manor no es exactamente mansión. Es... Es... Es como una casa así como de rico. Bueno, una... Básicamente, sí. Básicamente una mansión. Bueno, 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 bueno. Hasta aquí Elden Ring por hoy. Chau, 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 chau. Chau.